El maestro Elías López Su legado siempre será recordado, siempre lo llevaremos en el corazón Tuve la oportunidad, el gran honor de trabajar con su orquesta por mucho tiempo Y todos, ¿verdad? Tristes y ya tú sabes, un momento un poquito difícil Porque estamos pasando por este tramo, ¿verdad? Que todos pasamos por él Pero despedir a un gran músico nunca es fácil y por eso estamos aquí Y sabemos que siempre su legado va a estar ahí, que es lo más importante Que le doy ese granito para todos los músicos Eso es así, bueno, Richard, para expresarte a través de esta ventana Las condolencias de la familia salsera peruana ¿Verdad? A través de herencia rumbera Un vacío difícil de llenar, la repentina partida del maestro Elías López Esperemos pues que muchos músicos se inspiren siempre en la vida Y en el profesionalismo de don Elías López Para que así esta sonoridad se mantenga por años Eso es así, así será Nos encontramos ahora con Eliud Sintrón Excelente trombonista de la isla Compañero también musical de don Elías López Y que se ha hecho presente también para rendir este último adiós al maestro Elías López Cuéntanos, Eliud Pues mira, es una pérdida irreparable Ya que el profesor y maestro de todos nosotros Dejó un legado, dejó una huella en todos nosotros Su exigencia, su calidad, su compromiso, su disciplina Pues él no la, o sea, él no la traspasó hacia nosotros Y entonces pues parte de todas estas carreras que tenemos casi todos nosotros Que hemos compartido con él por 40, 40 y pico de años Este, pues se la debemos en parte a que pasamos por las manos Y las instrucciones del maestro Elías López Decimos, no lo vamos a extrañar porque Porque el maestro Elías Pues dejó un legado bien grande Y siempre esas personas que trascienden Esas personas como él, que tienen la magia esta Que tienen esa personalidad Que tienen ese compromiso Se podrán ir físicamente Pero musicalmente Siempre van a estar entre nosotros Y lo bueno de esto es que él Nos dejó a nosotros Todo su profesionalismo Al cual nosotros adoptamos Y nosotros lo asumimos Muy responsablemente Por eso te digo que Se nos fue físicamente uno de los grandes De Puerto Rico Un gran músico, compositor, arreglista Un profesional Este, pero siempre va a estar con nosotros Siempre va a estar como Como Juancito Como Mario Ortiz Como todos los trompetas Y todos los grandes músicos Jorge Mileta Y una infinidad De músicos importantes De músicos importantes en Puerto Rico Que siempre van a estar con nosotros Y siempre van a ser recordados Por nosotros sus estudiantes Que viva por siempre el maestro Elías López Es así Difícil de sobrellevar ¿Verdad? Toda vez que A pesar de las condiciones que tenía Don Elías Pues este se mantenía siempre bastante activo Un guerrero Sí, es correcto Un guerrero En todo el sentido de la palabra En todo el sentido de la palabra Es un guerrero Y lamentamos ahora pues su partida ¿Verdad? Así tan repentina Un vacío difícil de llenar Oh sí Pero qué bueno de que Todas las generaciones de músicos Que han compartido con él Sí, sí Tengan muy presente pues ese profesionalismo Como tú lo has dicho Sí, señor Y sí Ya no estará físicamente con nosotros Pero su legado seguirá Este, fíjate Te digo esto Yo De mis 43 años en la música Yo tengo 60 horas De mis 43 años Pues yo de muy joven Este Pues empecé a compartir con Elías Y a conocer a Elías López Yo primero lo veía en las tarimas Con el Gran Combo Con el Apolo Sound Haciendo show Después tuve la La suerte de empezar a A colarme en el ambiente Y Y De los primeros trabajos que hice con él Fue con La Orquesta La Grande De José Justo Canales Después pasó Gilberto Santa Rosa por ahí Pasaron otros músicos Pero Este Con él empecé a coger esa disciplina Y él era bien estricto Y yo trataba de Tocar de la mejor manera Para allá lo menos posible Para que Bye, nos vemos La quiero Las amistades Sí, sí La gira La gira La gira Que tremenda Este Pues Yo te diría Que yo trataba de ser lo más Recto en la tarima Y tocar lo más serio que se pudiera Y sin fallar Para que él no mirara para atrás Y no regañara a uno Y yo decía Caramba maestro Cada vez que yo toco con usted Yo casi no fallo Decía Para que veas Que estás progresando Y estás haciéndolo Como tiene que ser Y aparte esto Para que no me regañe ¿Ves? Y Siempre me llevó de la mano Y me daba mi cocotazo Y nos enseñó a todos A Fitoria Toñito Vázquez Furito Río Bueno Todos los músicos Que pasamos Por el O sea Por las manos de Elías López En la actualidad Podemos decir que Vivimos Y somos profesionales en esto Gracias a uno de los mentores De todos los mentores Que nosotros tuvimos Nosotros pasamos Por las manos de Elías López Yo pasé por las manos De Cortijo De Inmael De Roberto Roena De Al Impacto Crea De Molense De todos esos grupos De Boy Valentín Larijalo Y Colón Todo eso Pues en esto El maestro Elías López De mis primeros mentores De mis primeros profesores Al cual Voy a vivir eternamente Agradecido de él Y todo Y sus instrucciones Y todo lo que hizo ¿Por qué? Por ayudarme a ser quien soy hoy Así que maestro Elías López Usted siempre va a estar con nosotros aquí Que descanse en paz Gracias Elud Por compartir esta vivencia Con herencia rumbera De Perú Claro que sí Y recibe pues A través mío El solidario Abrazo Gracias De los seguidores De don Elías López En el Perú Claro que sí Como no Seguro que sí Y a mi Perú querido Siempre lo llevo al corazón Siempre La primera vez que fui a Perú Fue en el 80 Y de ahí pues He seguido Yendo en muchas ocasiones Y a mis queridos peruanos Los quiero Los amo Y gracias Gracias por respaldar nuestra música Que es la música de ustedes Por la música universal Y gracias por ayudarnos Y respaldarnos en todo esto Mis queridos músicos peruanos Los quiero Los amo Y los admiro Y los respeto mucho Y a la gran música peruana Gracias de los nuevamente Gracias